¿Qué es la elección más tranquila y más rápida? A diferencia de las PASO, Arnoldo, es más fluida la atención del público en cada uno de los centros de votación. Tal cual, a diferencia de las PASO, que hubo 27 boletas, ahora son 4, 5 a presidente, entonces todo se hace mucho más ágil. ¿Inclusiva el conteo? Tal cual, así que bueno, bien, tranquilo, esperamos que el Frente Izquierda haga una buena elección, que podamos hacer una buena elección también acá a nivel local, y bueno, eso. ¿Qué sería una buena elección? Mira, una buena elección sería que logremos diputados nacionales, algún diputado provincial, y bueno, y acá en Luján, ver si superamos elecciones pasadas en relación al 2019, ¿no? Por eso, siempre las elecciones ejecutivas les cuentan un poco más al Frente Izquierda, teniendo en cuenta que entre los tres candidatos principales, por ahí, van a acaparar entre el 85 y el 90% de los votos, el margen que queda para nosotros es bastante escaso. Pero, amén de eso, esperamos justamente ahí, de ese margen, obtener un porcentaje superior a otras elecciones. Arnaldo, no es la primera vez que participás en una elección de este estilo personal, ¿cómo lo atravesás? Mirá, es verdad, no es la primera vez, bien, tranquilo, siendo consciente de esta situación, tratando, habiendo hecho todo lo necesario como para explicar y desarrollar nuestra propuesta, que suelen distinguirse del resto, somos los únicos que decimos prácticamente todo lo contrario, lo que dice el resto, arrancando por el asunto de la deuda externa. Se vio, por ejemplo, el tema de la polémica en relación al conflicto de Palestina e Israel, también tuvimos una posición diametralmente opuesta al resto. Y, bueno, eso tiene su... son nuestras ideas, lo que nosotros expresamos, somos convincentes y por eso decía, votamos con convicción, no con dobleces. Arnaldo, ¿cómo arrancó tu jornada y cómo continuó tu domingo? Mirá, yo arranqué temprano, aún así, seguí acá y ya habían arrancado, termino de... voy a estar fiscalizando acá en esta misma escuela, así que me quedaré escrutando y alrededor de las 8, más o menos cuando termine, 8, 8 y media, me estaré yendo al local y ahí estaremos juntándonos con el resto de los candidatos y, bueno, ir viendo las noticias y cómo viene la elección. ¿Qué información te llega de los fiscales de tu partido, de tu espacio, con respecto a cómo ha arrancado la jornada en otras escuelas? Normal, sin demasiado inconveniente, algún presidente de mesa que no fue, alguna escuela que se atrasó un poquito más de lo normal, pero podríamos decir cosas normales, no... ninguna cosa rara que altere la elección. Bien.